La incorporación de la tecnología móvil sobre todo en nuestros dispositivos telefónicos se ha convertido en fuente no solo de comunicación, sino de entretenimiento y acceso a servicios que nos auxilian en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos son las aplicaciones de acceso bancario y de las que aún hoy en día guardamos muchas reservas con respecto a su uso y su potencial. Por ello es que le agradezco a uno de los expertos más reconocidos en México, como lo es Fernando Santillanes, editor de Tecnología de Milenio. Converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Fernando. Raimundo, muchísimo gusto y un honor estar contigo en este programa. Gracias por invitarme. Al contrario, te agradezco muchísimo porque entrevistarte va a ser un deleite para nuestra audiencia porque tienes una facilidad de comunicación enorme. Por lo pronto empieza con nuestra audiencia por decirle qué hacen por nosotros para bien las aplicaciones bancarias en nuestros teléfonos móviles. Bueno, sin duda, Raimundo, las aplicaciones móviles han venido a revolucionar la manera en la que se hace la banca. Antiguamente, digo antiguamente, hace ¿qué te gusta? ¿20 años? Hacer una transferencia bancaria, revisar tu saldo, poder hacer alguna aclaración si tenías algún fraude o algún tipo de cargo no reconocido. Era hablar por teléfono, esperar horas, ir al banco, formarte. Y aunque hoy siguen existiendo estas maneras de hacer todo este tipo de operaciones, las aplicaciones bancarias vinieron a facilitar el uso y la capacidad de hacer todo este tipo de funciones. Hoy en día, cualquier banco tiene una aplicación mediante la cual podemos revisar nuestro dinero, revisar cuánto tenemos, tener en tiempo real cuando gastamos ese dinero y que se carga exactamente esa cantidad. O mejor aún, ¿cuántas veces no podría llegarnos algún mensaje mediante la aplicación, algún mensaje SMS, de que alguien está haciendo un cargo? Y es una manera de darnos cuenta, efectivamente, de que tal vez nuestra tarjeta ha sido clonada o algo raro está pasando. Todo este tipo de cuestiones, y muy importante, las transferencias interbancarias, son creo que algo de lo más fundamental que ha venido a ser cualquiera de las aplicaciones de bancos que existen hoy en día, Raimundo. Sin embargo, Fernando, pues estarás de acuerdo conmigo en que justamente el confinamiento nos debió haber forzado a hacer uso de la tecnología justamente en los móviles y sobre todo con aplicaciones bancarias. Pero todavía hay personas que le tienen temor a que si ya tuvo hackeo alguna vez a través de su computadora y además también en los cajeros y hasta las estaciones de gasolina, pues ahora, ¿quién nos dice que estamos seguros o exentos de un hackeo en nuestro teléfono celular? Mira, Raimundo, lamentablemente la mayoría de este tipo de fraudes o hackeos en gran medida son nuestra responsabilidad. Un banco jamás te va a llamar por teléfono ni te va a mandar un correo electrónico para pedirte datos tan específicos como tu PIN, como los tres dígitos que están atrás de tu tarjeta, que son los códigos de seguridad, nombre, dirección. Es decir, cuando recibamos una llamada o un correo electrónico que dice para verificar su cuenta necesita darle clic a este link y además darnos sus datos. Desde ahí, alerta roja, focos rojos de que eso definitivamente no es del banco. Otra manera muy importante es que cuando accedamos en nuestra computadora a alguna página de un banco, nos fijamos que efectivamente arriba en donde se pone la dirección está el nombre del banco y empieza con un www, además de un HTTPS, la S es que está en una página encriptada, y después sigue el nombre del banco. Lo que hacen muchas veces a todos estos grupos criminales cibernéticos, es decir, ponen www.paginaweb.elnomredelbanco.com. Es decir, anteponen un nombre que es la página falsa y después el nombre del banco. Y muchas personas no se dan cuenta, la página se ve exactamente igual que la de tu banco y es ahí donde te roban tus datos. Medidas de seguridad como esas son fundamentales. Y en las aplicaciones, bueno, hoy no hay una sola aplicación que no te pida un token. Es decir, es algo que normalmente era algo físico. Tenías un elemento físico, era como un llavero en el cual aparecían números aleatorios. La tokenización es justamente la creación de números aleatorios, pero que están ligados a tu cuenta y que se identifican de manera cibernética, de manera digital, para dar acceso a tu cuenta. Hoy en día, estas token, o esta tokenización ya también es digital. Se genera en tu mismo teléfono o la misma aplicación la genera después de que te identificas. En algunos teléfonos esta identificación se hace mediante un password o también mediante la huella digital en los teléfonos que la aceptan o aquellos teléfonos que la aceptan mediante el reconocimiento de datos biométricos. Es decir, de tu rostro. De esta manera, automáticamente se genera ese token que solamente se puede generar en tu teléfono y accedes a tu cuenta. Y cada vez que haces una transacción, sea una consulta de saldo o más importante, una transacción como pasar dinero de manera interbancaria, se va a generar otro token. Son números aleatorios que no puedes guardar, que no tienes como un password o un PIN en algún lado apuntado y alguien más puede leer. Aunque puedan acceder a tu teléfono, si no tienen acceso a estos tokens, va a ser imposible que puedan hacer cualquier tipo de transacción en este tipo de aplicaciones, Raimundo. Sí. Fernando, como sabes, bueno, personas de mi edad, no tú tan jóvenes, que están acostumbrados en esta generación al sello del cajero, al comprobante ahí que dice que deposité tanto. Ahora, ¿cómo estas personas que tienen que usar la aplicación móvil pueden estar seguras de que se están generando esas confirmaciones? Claro. Bueno, esto es muy importante. Cada vez que hacemos una transacción interbancaria en una aplicación, en la que sea, o incluso si la hacemos directamente en el banco, más allá de un sello físico, como dices tú, hay una clave de rastreo. Esta clave de rastreo no la genera el banco, la genera el Banco de México. Y cuando tú haces una de estas transacciones en tu aplicación, va a venir el monto, va a venir el día y va a venir este número de seguimiento para que ese número, al acceder tú al Banco de México, aparece de qué banco vino, a qué banco fue y si fue aplicado. ¿Cuántas veces? Y pasa muy seguido desde, oye, si te deposité dinero, si te pasé la lana, oye, no me cayó. Bueno, a ver, déjame checar con el banco y más importante a uno que eso, el sistema SPAY, el sistema de pagos interbancarios, el sistema que funciona de esa manera. Y así es como podemos decirle a esa persona, disculpa, yo aquí tengo el comprobante SPAY, aquí tengo el comprobante del Banco de México, que efectivamente hizo esta transacción, checa con tu banco. Ojo, también esto es muy importante, se los digo como recomendación. Muchos bancos cierran operaciones digitales a las 10 de la noche. Es decir, aunque hagamos una operación o una transacción a las 10 y media, a las 11, híjole, me tenía que pagar hoy esto y son todavía 11.48, me da tiempo de que caiga todavía hoy. Los bancos a veces lo toman para el día siguiente y ahí se puede generar un problema en el cual el pago no caiga inmediatamente, no caiga el otro día, se genere un problema digital y tengas que hablar al banco para decir, oye, si cayó o no cayó o a veces se refleje hasta el otro día. Entonces es muy importante que todas las transacciones, a pesar de que el sistema SPAY técnicamente funcione 24 horas, 365 días del año, lo hagamos de preferencia antes de las 10 de la noche. Hay bancos, yo tengo algunas experiencias muy buenas, que yo puedo hacer transacciones a las 11.59 y caen ese mismo día con esa fecha, pero hay otros que no, así que recomendación, si van a hacer una transacción interbancaria de este tipo, háganla antes de las 10 de la noche para evitarse problemas. Qué bien. Fernando, finalmente, desde la propia aplicación, vamos entonces también a tener la certeza de que al pagar servicios de la televisión, de algún impuesto, de algún servicio de seguro, ¿son confiables? Sí, son 100% confiables, se hacen las transacciones de inmediato. Es muy importante también y muy cómodo que algunos de estos servicios los domiciliemos, es decir, es más cómodo el decir, cada vez que caiga este recibo se pague inmediatamente y de esa manera nos ayudamos a que nuestras finanzas sean mucho más sanas, pero más importante que eso, estemos checando constantemente nuestros estados de cuenta, nuestras transacciones. Va a ser una mejor forma que dejarlo debajo del colchón, que apuntarlo en una libretita, porque tienes un soporte digital, del cual no hay manera de que alguien te diga que no. Ya lo creo. Fernando, es un deleite escucharte, sobre todo por esta claridad, esta empatía que tienes con la audiencia. Debo reconocerte que, pues, caray, es un placer escucharte en los diversos medios donde participas y ahora que me hayas permitido entrevistarte. Muchísimas gracias, Fernando. Armando, me encanta estar contigo. Ojalá que esta sea la primera de muchos para que podamos ayudar a las personas a solucionar cualquier duda digital. Y bueno, estamos aquí a las órdenes y todos con todo esto que es el mundo de los geeks. Ya lo creo. Gracias por tu compartición, mi querido Fernando. Y hasta la próxima. Muy buenas noches, Armando. Gracias.